Compañeros, impresionante el ambiente que se ha vivido aquí en el estadio de los Colorado Rapids. Se vive, se siente y se respira fútbol con este partido de las estrellas. Y este es el informe que les preparé de esta jornada matutina en la que pudimos hablar con David Villa y Cacá, entre muchos otros. Pocas veces en la historia del fútbol en nuestro estado habíamos tenido la presencia en una misma cancha de tantas superestrellas del fútbol internacional. La jornada inició con la práctica del Tottenham Hotspur de la Premier League, que llegó con su principal figura el argentino Eric Lamela. Y bueno, da gusto enfrentar a equipos así, esperemos que mañana sea un lindo espectáculo, pero sobre todo que nos sirva para mejorar las cosas que nos faltan mejorar. Cuando acabó la práctica del cuadro inglés empezaron a aparecer una a una las superestrellas de la Major League Soccer. Sin duda los más aclamados por el público fueron los campeones del mundo, el brasileño Cacá y el español David Villa, que antes de iniciar la práctica nos contaron cómo viven las horas previas al que ha sido catalogado el juego de las estrellas más competitivo de toda la historia. Sea un partido bonito, un partido difícil obviamente y bueno, sobre todo esperemos que la gente que venga al estadio se divierta mucho. La primera vez que hago un partido así y con certeza va a ser un partidazo. Para sorpresa de muchos a este estadio no terminaron llegando ni Frank Lampard ni Steven Gerard y la verdad no han comunicado aún por qué no vinieron, sencillamente la MLS nos avisó a todos los medios que no vendrían. Así que es una decepción muy grande para la gente, pero el plato se ha servido y la fiesta va a ser increíble mañana aquí en el estadio de Los Rapids. Con esto me despido por el momento del DIC Sporting Good Park, reportó para Noticias Univisión Colorado, Mauricio Jaramillo. Gracias por ver el video.